hoy les tengo una receta de sopa muy especial única porque inventado por mí es sopa de acelga estilo turco como es ahora bien en el vídeo cortamos la acelga de esta manera separando el tallo de la hoja en una olla agregamos aceite de oliva y la parte de tallo de la acelga luego agregamos cebolla morada hasta que dore un poco agregamos rizoni o cebada por último agregamos las hojas de acelga y agua caliente hasta taparlo en otro recipiente agregamos yogur natural sin azúcar una llama de huevo el huevo de medio limón harina pimienta páprica sal y lo necesitamos súper bien luego tomamos un poco de caldo de la sopa y lo agregamos a la mezcla para lentamente añadirlo a la sopita y que no se corte por último podemos agregar un pedazo de mantequilla y